El camino natural que hoy te presentamos está lleno de historia y de naturaleza a la par. Aprovechando la infraestructura creada para un tren que unió las capitales Navarra y Guipuzcuana y que dejó de dar servicio en 1953, encontramos hoy una ruta de 84 kilómetros apta para todos los públicos y rebosante de naturaleza y de encanto. Yo creo que en la vía del Plaza Ola lo que más pueden encontrar o lo que más les puede llamar la atención es el paisaje, el verdor del paisaje. Es una naturaleza muy interesante porque todavía está muy poco humanizada. En ciertas zonas van a encontrar los árboles típicos de esta zona, los alledos, los robledales, todo lo que es desde el punto de vista medioambiental, pues una naturaleza muy viva. Y luego yo creo que lo más importante de esta zona también que se pueda destacar es la gastronomía, lo que es el nivel de cultura, que todavía los pueblos de la zona son pueblos pequeñitos y mantienen unas tradiciones ancestrales en muchos casos, desde el punto de vista de las fiestas, de la gastronomía, como decíamos, de la artesanía. Entonces todo esto hace que el viajero y el visitante de esta zona se encuentre mucho con las raíces, por decirlo así. Puedes tomar este camino natural en cualquier punto de su trazado y pasar del bosque encantado a poblaciones como Andoá y Nolecha, que con sus historias particulares enriquecerán tu excursión y la humanizarán desde la raíz. Tu caminar por aquí será tranquilo y seguro, sin grandes pendientes. Los caminos naturales han dispuesto un sistema de señalización que te hace el trayecto reconocible a cada paso. Flora y fauna en el recorrido, bello y equilibrado que hoy te proponemos. Y de esa fauna, la más cercana al hombre, la de siempre, se abrirá paso para que disfrutes de su belleza antigua y de los productos que aporta a nuestro paladar su valiosa anatomía. La oveja Lacha es una oveja que está acostumbrada al medio natural en el que vive. Se adapta muy bien al terreno, al clima. La oveja es una oveja que está acostumbrada a vivir permanentemente en la intemperie, en la calle. Es un elemento, además de importante, en las economías agrícolas ganaderas de la zona y que, evidentemente, basa su elemento sustantivo en la calidad. En la calidad, en el proceso de manejo de estas ovejas, que son las únicas con las que se puede hacer el queso y de azabal, en una fabricación artesana, pero, evidentemente, también cuidando estrictamente las normas sanitarias y de calidad en la elaboración y todo ello hace que el producto final sea un producto que pueda competir distinguiéndose en el mercado con un producto de alta gama en la elaboración de los quesos. ¡Anímate! Descubre esta zona del mapa de los sentidos, haciendo el camino natural del Plaza Ola. Sin prisas y gozando de cada paso, zancada o pedaleo. Tuyo es el ritmo y el caminar. Recuerda, nosotros hoy hemos encontrado otro sistema de transporte gracias a un amigo y a sus amigos. ¡Qué experiencia! Yo nunca he montado en un trineo así, de perros. ¿Me llevas al puente de adelante? Súbete aquí con cuidado. Me han dicho que es un sitio precioso. Yo me agarro bien. ¡Adelante! ¡A ver! ¡Ey! En realidad, estás totalmente apartado de ningún núcleo de población. Es toda zona de bosque y río, rodeado de montañas todo el rato. Y bueno, ya te digo, aquí en Guipuzco, una provincia tan pequeña, disponer de un lugar así es un privilegio. Entonces, ya que está, pues por lo menos que lo cuidemos y que permanezca. Y bueno, ya que está, ¿no? Y bueno, ya que está. Y bueno, ya que está. Y bueno, ya que está. Y bueno, ya que está.